Desde muy pequeño siempre he tenido como una conexión con el dibujo y la pintura. Aproximadamente hace un año me seleccionan para un festival en Barcelona y desde ahí tomo la decisión de arriesgar absolutamente todo por mi obra y por mi pintura. Creo que ha sido una de las decisiones más acertadas en mi vida porque creo que la misma vida me ha mostrado que es el camino y ahorita siento que soy totalmente feliz pintando. Giacometti, Dalí, Pablo Picasso, Luis Caballero, entre otros artistas que son de mis favoritos, hacen parte de mi universo artístico y también hacen parte como de la inspiración del día a día. Tres cosas fundamentales que yo busco cuando empiezo un proceso creativo es la abstracción, el vacío y el movimiento. Me gusta mucho todo el tema de la gravedad y de la caída de los tonos. Me encanta mucho experimentar y enfrentarme al error y como que haya una contrarrespuesta a ello de mi parte y el tema de sentir nervios al estar como peleando con, por decirlo de esa forma, peleando con la misma obra. Creo que es momento de empezar a expandirnos y mostrar lo que se está haciendo en Colombia y lo que se está haciendo acá es algo muy importante y es de calidad y de gente apasionada que en realidad respira y vive esto. ¡Gracias!